En un sagrado amor Es momento de darle una mano a la gente Alguien está en el teléfono 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 Se viene la mano Alguien está en el teléfono Es momento de darle una mano a la gente Alguien está en el teléfono Hola Buenas tardes, Petty Buenas tardes, señorita ¿Cómo le va? ¿Usted necesita una mano? Necesito una mano Entonces está en el momento justo en el lugar indicado Menos mal Qué suerte que tengo Qué suerte que tiene, ¿eh? Sí Sí Uy, escuché una voz de una niña detrás De mi hijo, dos años tiene Ah, tu hijo, bien Sí ¿Cómo es su nombre, señorita? Laura ¿Cómo? Laura Laura, bienvenida, Laura Muchas gracias Laura, ¿tiene un hijo? Tengo tres ¿Tiene tres? Sí Sí Ajá ¿Edades de sus hijos? La nena mayor tiene once La del medio tiene nueve Y el bebé tiene dos Bien Laura, la felicito Gracias Felicidades Ha traído tres niños al mundo Sí Sí Lo que cuesta traer tres niños al mundo No, lo que cuesta alimentarlos Traerlos es una pavada Abrís un poco Abrís y ya está Con la dunga Salen Laura, el tema es el estudio Totalmente Es la mutualista Es la salud Es la educación La ropa La comida Todos juntos, Laura Todos juntos No me digas más que me pongo a llorar No llore, Laura No llore Usted ha sido bendecida con tres hijos, Laura ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sí Laura, los tres ¿Con la misma? ¿Con la misma persona? No, no, no El bebé es con mi pareja Mi marido Y los otros dos Con otra anterior Con un progenitor Con otro Sí Está bien Otro progenitor ¿Cómo está, Laura? Bienvenida ¿Cuánto hace que necesita una mano? Y en este momento Más o menos Porque es A ver si me podés ayudar con mi marido A abrirle los ojos No, pero creo que está escuchando en este momento Bueno, abrirle los ojos es Es una tarea difícil O abrirle la cabeza Bueno, le podemos abrir lo que sea Siempre y cuando usted nos explique de qué se trata Laura Laura, ¿cuánto hace que usted necesita una mano, abrirle la cabeza y abrirle los ojos a su marido? Desde que nació el bebé Hace dos años aproximadamente Sí ¿Qué día nació el bebé? Un 3 de julio del 2021 Desde 2021 3 de julio Laura Sí Dime ¿Todo comenzó? Todo comenzó ¿Todo comenzó? Jugando al Free Fire No, todo comenzó No, todo comenzó Todo comenzó Dígalo ¿Todo comenzó? Sí Todo comenzó ¿Jugando a qué? Al Free Fire ¿Qué? ¿Qué? ¿Jugando Free Fire? ¿Jugando Free Fire? Sí ¿Y qué es el Free Fire? Es un juego de armas Es un juego de armas Un battle royale Donde Es un multijugador Donde conoce gente Todo el mundo Sí Y bueno Y bueno Lo conocí ahí A él Perdón ¿Usted está hablando Que conoció Al padre de su hijo? Sí ¿Jugando en red Al Free Fire? Sí Alguien que me alcance El bisturí Alguien que me alcance El bisturí Perdóneme Perdóneme La ignorancia Se juega a través De una consola ¿No? No, no, no Por el celular ¿Por el celular? Sí ¿Qué es una aplicación? ¿Se baja una aplicación? Sí, sí Ajá Free Fire se llama Sí ¿Y de qué se trata La aplicación? De Es un juego multijugador Donde son 50 jugadores Ponele Por decirte algo Y ahí bajas En una isla En un mapa Y el que sobrevive Gana El que sobrevive Gana ¿Y usted sobrevivió Alguna vez? Sí Algunas veces Sí Ahora se ha puesto Muy complicado Porque hay gente Súper Mega Que se recastiva Yo no tengo tiempo ahora Igual Usted se puso a jugar Y aunque no sobrevivió Se consiguió Alguien para Traca, traca No, ¿cómo para Traca, traca? No Para vivir en pareja Laura Para vivir en pareja Y no me arrepiento Y no me arrepiento De haber jugado Al Free Fire No, no Con él no Con él no Es un excelente hombre Habla de sexo Pero ¿Cómo va a saber Si usted ¿Cómo va a saber Usted Si es un excelente hombre Si usted estaba jugando Solo al Free Fire? Porque lo empecé a conocer Porque nos empezamos a hablar Porque se fue todo dando La expliqué Perdón, Laura Me explica por favor ¿Cómo es el Free Fire? Ya entendí que es un juego En red A través de una aplicación Sí ¿Dónde? ¿Jugando Free Fire? Jugando Free Fire 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 ¿Dónde juega gente ¿Dónde juega gente De todo el mundo Sí Que usted no conoce? No No Pero juegan con usted En el mismo equipo Juegan contra usted también Sí O sea, yo tenía un clan En ese entonces Donde vos Un clan Una alianza Sí, una alianza Mirá Ahí está Y él se Lo invitaron a unirse A esa alianza Sí Y ahí empezó todo Todo por WhatsApp Su nombre Y su lugar Donde vive Aparece ¿Lo conocen Sus otros competidores? No, no, no O sea, lo único que es Es de Uruguay Pero está Pero si vos lo decís No, no aparece Ah, y usted puso Que es de Uruguay No, no, no O sea, fue todo por WhatsApp No Todo por No entiendo No llego a entender Eso Pero como el tipo Se dio cuenta Que vos también Estabas en Uruguay Jugando al Free Fire Free Fire Porque Yo lo invitaron A mi alianza Sí Lo invitaron A su alianza A la alianza Y teníamos un grupo De WhatsApp Y ahí entró él Ah, bien Se pusieron a chatear Más allá de jugar En Claro Pero yo al principio A mí no me caía bien Yo no lo quería ¿Por qué no lo quería? Porque él Es muy ¿Por qué? Loquito Sádico ¿Sádico? Sí, le gusta ver Asesinato Y todas esas cosas ¿Qué, qué, 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 qué? Bueno, jugando al Free Fire Exacto Me imagino que Lo que haces es matar gente, ¿no? Sí, pero es de mentira O sea Claro, es de mentira Es un juego Es un juego Claro, claro Es un juego violento Y uno se queda con esto En la cabecita, ¿no? Claro Claro, pero su pareja O mejor dicho El chico que jugaba con usted En el Free Fire Sí Empezó a chatear con usted En su grupo Sí, me empezó a tirar onda por privado Sí Ah, le empezó a tirar onda por privado Sí ¿De qué manera le tiraba onda por privado? Me preguntaba de dónde era Que me decía que quería hablar conmigo Y todo, cosas así Sí Y yo le decía que no Que no estaba ni ahí con él Que recién O sea, había dejado al progenitor de mis hijas Ah, bien Sí Bueno, hacía más o menos un año ¿Un año? Perdón ¿Y no hizo el duelo en un año? ¿No salió con nadie en un año? Sí, claro Pero no tenía ninguna O sea, eran cosas No formales Pasajeras Claro Un toco y me voy Un touch and go Y sí Traca, traca Después de nueve años con él No iba a estar con otra persona Bueno, no se sabe El amor toca la puerta En el momento más inesperado Está tocando el amor a la puerta Así es que estoy al aire Sí Laura, digamos que entonces Durante un año Usted lo que hizo es Disfrutar del buen sexo Sí Sí O más o menos disfrutar de mis hijas Bueno, pero me refiero al sexo sin amor Sí Sí Puede ser Sí Se enganchó con gente solamente para intimar Sí Sí Y salía con mis amigas Sí Pero nada, nada Hasta que apareció este que para usted estaba medio zarpadito, ¿no? Sí, no, 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 no me caía bien Era como medio, medio chistosito, ¿viste? Esos que se quieren hacer ver Claro Bueno Claro, me las sé todas Sí Sí, sí Zarpad Exacto Sí, claro ¿Y entonces cómo la conquistó? Porque yo trabajaba, estaba sola con mis hijas Sí Y él me empezó a ayudar mucho con ellas Porque el progenitor se borró y las dejó abandonadas Y él venía a verme Empezó a venir a verme Y le traía cositas a ella Y me daba dinero para que yo la solventara Bueno, momento Acá esto no pasa de un momento al otro De un día al otro Y no pasa porque sí Fue todo muy rápido En cuatro meses ya estábamos de novio ¿Qué, qué, 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 qué? Bueno, pero el tipo no para, a ver Para que el tipo venga o pase por su casa Le traiga algún regalito a las nenas Sí Y también le deje dinero a usted Sí Para que a usted se le facilite algunas cosas Sí Me imagino que debe haber sido O debe haber sucedido Que charlaron muy seriamente durante horas, durante días Sí Durante Después empezamos a hablar mucho Madrugadas eternas Sí Eternas Claro Y él quería empezar con una amistad Y yo le dije que sí Y nos habíamos comido Momento, ¿con video llamada eran las llamadas? No, 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 no Solo mensajes de audio Mensajes de audio Hablaban, muy bien Sí Eternos, claro Sí, la verdad que sí Amanecíamos ¿Eh? Amanecían juntos y no en la cama Sí No, por mensaje Por mensaje, claro Sí Ey, ya se hicieron las siete Uy, no dormí nada Exacto Totalmente Él se iba sin dormir a trabajar ¿Y no se veían? ¿No se mandaban fotos? Sí Sí, o sea Nos veíamos por el Facebook Y, o sea Cuando viste que la La tecnología está avanzada ¿Para qué te iba a mandar una foto Si está en el Facebook? Mirala ahí Claro, pero mientras hablaban, no No, 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 no No, no, no Y decías foto íntima o cosas así, no No, no, no No hubo nada No, me refiero a que Charlemos Pero si son las tres de la mañana Y no me duermo Para hablar contigo Por lo menos mirame Que te hago una videollamada Y que no sé No sé qué me estás haciendo Sí Bueno Por eso no hablo con nadie Mirá las tres de la mañana Laura Laura, entonces se pusieron a hablar Sí Él quería una amistad Él quería una amistad Y usted le dijo, bueno Y al principio nos íbamos a ver Él me venía a buscar Y mi hermana me hacía el dos Porque me daba miedo Subirme al auto con él Sí Y sí, claro Metió manito también No, en el auto, no Y nos íbamos a la rambla Y eso Y todo con mi hermana Pobre Para metías a tu hermana En el medio, en el auto ¿Qué? Obvio ¿Pero qué edad tiene tu hermana? ¿Qué, qué, qué, qué? 26 ¿Pero y por qué jodías a tu hermana? Salí con un flaco ¿Qué te pasa? Y bueno, porque me daba miedo La inseguridad y todo eso ¿Qué está pasando? Bien, está muy bien Está muy bien ¿Y está? Dos mujeres pueden más que una Sí Entonces Se iban a la rambla Charlaban los tres No, ella se quedaba aparte Pobre ¿En serio? ¿La dejabas ahí? Ay, Dios Perdón Si este flaco se bancó esto Banca cualquier cosa No, no está bien No, no está bien ¿Qué me traes a tu hermana, nena? Igual él sabía Porque yo le dije Sí, mirá Yo no confío Hoy en los hombres No quiero entrar en una relación ¿Te molesta que venga mi hermana? ¿Hacía la vida? No, ¿qué me va a molestar? Siempre Siempre ¿Y dejaron de jugar al Free Fire? No, seguimos jugando juntos hasta el día de hoy Ah, hasta el día de hoy Jugando Free Fire 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 ¿Qué dice? Bueno Entonces, Laura, sigamos En la rambla se besaron por primera vez Sí, la verdad que sí Fue muy, muy lindo ¿Muy intenso? No sé si intenso Pero fue muy lindo Aparte había un atardecer Un beso maravilloso Un beso maravilloso de esos que no te olvidás más ¿Besos y franeleos? No, no, la verdad que no Perdón, ¿qué dijo el señor? ¿Besos y franeleos? No No, no, no En lugares públicos no En lugares públicos no Cuando la mano empieza a ir sola La mano empieza a ir sola si una la deja Sí Exacto Sí Ahí está Aparte después cuando empezamos a salir con mi hermana Empecé a llevar a mis hijas Cuando se las presenté como a los cuatro meses Sí Las llevábamos Íbamos todos juntos a la rambla Sí Y él era un amigo Adelante de mis hijas Pará Laura, vos Llevaste a tus hijas Aparte de tu hermana Después a los cuatro meses por ahí, sí Sí Oh, Dios Laura, este tiene el cielo ganado me parece Sí Sí, la verdad que sí Sí Increíble, Laura Bueno Sí Pero, Flaca Me ayudó mucho desde el inicio ¿Eh? Flaca, yo quiero salir con vos ¿Me traés a tu hermana? ¿Me traés a tus hijos? Sí Infeliz Eso es que yo siempre le dije El paquete tiene dos nenas Si querés el paquete entero, genial Y si no, bueno ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Que el paquete tiene dos nenas Si querés el paquete entero, genial Si no, bueno, conseguiste una que no tenga hijos Si pícame Que me gané la cruz y los clavos ¿Viene con premio? Si pícame entre dos ladrones Que me roben el taparrabo La chancha viene con los chanchitos, Laura Sí Claro Bien, entonces ¿Vos vas a conocer a alguien que no quiera a tu hija? Claro Está bien, pero Ya metías a tus pibas de primera, cuatro meses Y porque fue todo como muy rápido Muy rápido, muy intenso, muy rápido Aparte él venía a casa y mis hijas estaban en el jardín Y él, o sea, vino Nicolás, un amigo y está O sea, y las cosas se fueron dando Vino un amigo, pero mamá ¿Quién es este que viene? Y se queda a dormir Es porque no, no se queda a dormir No, 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 no Dormir no Preparados para la cora No, 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 no El pobre tipo quería chapar contigo, quería apretar con vos Que todo, que no Está la nena, está tu hermana Es que él quería, pero yo no quería Y ahora yo quiero y él no quiere ¿Eh? Sí Para un momento, Laura Sí ¿Cuánto hace que están juntos? Eh, cinco años ¿Cinco años? Sí O sea que desde el 2018 que están juntos Diecinueve Diecinueve, perfecto Empezaron a salir Empezaron a formar una familia, increíblemente, ¿no? Sí Porque él ocupó un lugar De papá hasta el día de hoy De papá hasta el día de hoy Con dos hijas Sí, sí ¿Se casaron? ¿Se llegaron a casar, Laura? Todavía no Están los planes Están los planes casarse Sí Pero aún sin casarse Me imagino que empezaron A convivir Sí, sí, vivimos juntos ¿En qué año empezaron a convivir? En el 2020 ¿En el 2020? ¿La pandemia? Sí Sí, nos agarró la plena pandemia Sí, nos agarró la pandemia y dijiste Bueno, quedate acá ¿O vos te fuiste a vivir a lo de él? No, no, no Él se vino a vivir conmigo Él se fue a vivir con vos y con tus hijas Sí Le pidió permiso a mi papá todavía A venirse a vivir ¿Estaba también adentro de la cama tu viejo? No Abajo de la cama estaba el viejo No, no ¿No se puede creer? En el auto la hermana Abajo de la cama el viejo La nena es arriba No se puede así No se puede así Es un quilombo Es un quilombo No, no Laura, digamos que antes Digamos que después de ese beso en el atardecer Y antes de convivir Sí Estuvieron Traca, traca Bueno, así Dunga, dunga Intimidad No Cuatro meses Espero Me espero para tener intimidad ¿Cuatro meses? Cuatro meses para poner Alguien que me alcance el bisturí Bien Esperó cuatro meses Y Valió la pena la espera ¿Cómo puedo hacer? Claro ¿Cómo puedo hacer? Sí No, te pregunto para vos Vale Claro No me dejes así Fue la frase más repetida Bueno De ahí en más Era todos los días A cada rato Y después Bueno, nunca más Hasta el día de hoy Me hace la guerra Pará, pará 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 Laura Laura Volvamos atrás Vamos a retroceder un poco en el tiempo Él te pidió para convivir Vos hablaste de convivir Los dos coordinaron Lo hablamos Lo hablamos Lo hablamos Sí, sí, sí Y si lo hablaron Y si empezaron a convivir Era porque la relación Era perfecta No hay relación perfecta No, 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 no Pero era perfecta para ustedes Era especial Sí Especial para vos Y especial para él Sí Y eso incluía La intimidad Exactamente Bien Laura Cuando Volvemos el tiempo atrás Sí Cuando recordamos esos momentos Sí ¿Qué recordás de esa intensidad? Era lo más lindo que había en la vida Bien Y por Hacés el amor con el hombre que amás todos los días Cada rato Y no te importa Mientras que se pueda, ¿no? Sí, claro Porque ya veo que la nena jode ahora en el teléfono Imagínate Imagínate cuando estás en la cama Dejate de joder Claro, pero el nena se duerme Las nenas tienen su cuarto Y quedamos solos los dos Y él está con el celular Bien Pero eso es Yo he preguntado, loco ¿Tenés otra? No ¿Qué? No, si tenés otra No, no No, pará No es acá No es acá No es acá Pará, Laura O sea, vos volviste ¿Cómo? Claro que estoy acá al lado tuyo, loco Tocame, tocame, hacerme algo Él se queda ahí con el celular Y yo me duermo Pará, ¿cómo le decís? Hacerme algo, tocame Claro Sexo Mira lo que tengo Sí Yo sé por mí es todos los días Y él no quiere, yo qué sé Bien, pero vos no sos una ninfómana ¿Qué, qué, qué, qué? No sos una... En otra vida lo fui ¿En otra vida fuiste ninfómana? ¡Ay, la pucha! Bien Contanos entonces Sos... Sos... O eras una bomba sexual Es que cuando nosotros empezamos Sí Era mañanero, tardero, nochero, madrugero, cualquiera Tunga, tunga Y estábamos en la cocina Tunga, tunga Estábamos en el baño Tunga, tunga Y estábamos en el dormitorio Tunga, tunga Estábamos en la azotea Tunga, tunga Estábamos en el auto Tunga, tunga Todo Para... Laura, contanos el lugar más extraño Donde tuviste intimidad con tu pareja Mirá, con él nada porque nada le gusta ¿Cómo nada le gusta? Y no El lugar más extraño, ninguno La cama y la cama, el baño Y el baño, la cama y nada más ¡Ay, Dios mío! Ahora quiere que... Quiere... Bueno, como decía la muchacha de hoy Que hablaba de las cosas del sex shop Sí Quiere comprar un gel íntimo porque quiere... La parte trasera con él, ¿no? Pero y... Pero y... ¿Para qué lo quiere? Si ni siquiera sí Bueno, pero... La parte trasera de la... De la casa La casa Quiere... Está arreglando la casa El fondo Sí, sí Sí, sí La barba... Yo no me quejo de él porque Yo lo que le pido me lo da Él me tiene como... Siempre Me tiene como una reina ¿Cómo, cómo? Pero... Yo no me quejo de él en el sentido que... Sí, sí Él lo que le pido me lo da Por ejemplo... Eh... Amor, no sé, yo qué sé Vamos a... Atención Tal cosa y él... Hay que arreglar acá y allá lo hace O necesito una cartera y me la compra Ah, eso es un benefactor Pero le digo, hacerme el amor y no me hace el amor ¿Cómo le decís? Hacerme el amor ¿Y él? No me hace el amor ¡Ay, Dios! ¿Qué? Me interesa el sexo con amor Pero, bueno, acá hay sexo con amor justamente, Laura Sí, sí Pero... Claro, yo lo amo Yo sé... No tengo dudas que él me ama Sí No tengo dudas Sí Más allá de que es bastante seco en algunos sentidos Él demuestra que me ama con los sexos Bueno, si es seco, entonces es por eso un poco que le cuesta Laura Sí, ¿qué pasó? Laura, estábamos hablando... Él estaba escuchando, me va a matar Ah, bueno, que por lo menos te mate de una manera figurada, ¿no? Ojalá Ojalá Matame, si no te es claro Laura, volvamos el tiempo atrás una vez más Sí ¿Eran dos personas fogosas cuando se conocieron? Sí, muy Fogosas Muy Era un tipo... Él estaba trabajando en el camión y yo le decía todo lo que le iba a hacer de noche Y él quedaba como loco de contento ¡Hala, puja! ¿Le mandaba fotos una vez que ya había total confianza? Sí Sí Uruguay nomás Uruguay nomás Dale Él estaba en el camión, le decía, venite rápido No, no podía Que hoy tengo estas tres cosas para hacerte, ¿no? Sí Bien, ¿y le mandaba fotos? Mirá cómo estoy, esperándote Sí Ah, un momento Laura, ¿y cumplía todas tus fantasías? ¿Llegaste a cumplir todas tus fantasías con él? Sí ¿Qué fantasía te cumplió? Atención ¿Se puede decir esto al aire? Bueno, se supone que uno tiene, digamos, un vocabulario apto para todo público donde sin decir nada decís todo ¿Haceme ver las estrellas? Sí ¿Con la lengua? Mirá ¿Qué? ¿Fueron a tomar un helado? Más o menos Está bien Más o menos Hay un lenguetazo, es una golosina Él quería una fantasía, quería con crema Santigi y yo se la cumplí No me diga, le gusta, claro, le gusta la cocina ¿Por qué no se presenta en Masterchef, claro? Con Santigi y no con dulce de leche No, Santigi, el dulce de leche pegotea mucho Pegotea mucho, vamos con el Santigi entonces Sí Bien, y el tipo trabajó bien tu pedido Sí, sí, bastante bien Trabajó bien tu pedido No te me hagas el gil, ¿no? Que acá tenemos que disfrutar los dos, ¿no? Sí Y el tipo, ¿entendió? ¿Entendió? Sí Bien, ahora, me imagino que ese pedido fue una sola vez Porque a partir de allí ya no había que pedir más nada Y él sabía lo que hacer No, ahora si no lo pido, no lo tengo ¿Cómo? ¿Qué, qué, 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 qué? Que ahora si no lo pido, no lo tengo Yo sí puedo hacer, tengo el deber de hacer todo, pero él no Sí Bien, vos hacés todo el trabajo, sos la gauchita de la casa, ¿no? Sí Él no te tiene que pedir nada porque, aparte, no es que te pida, te señala Sí Te va guiando Es que yo ya sé, no precisa ni que me guíe Claro, claro, muy bien, Laura Bueno, Laura Uruguay, Uruguay Bueno, sí Este, no, digamos que compraba cosas para la familia, ¿no? Sí Bien Pero no para ustedes dos Sí, ponele Dunga dunga Me refiero a, estabas hablando de geles íntimos Sí Sí ¿Compraron alguna vez o no? No, no, no compramos ¡No! No No Íbamos a comprar y no Yo no he comprado y él tampoco Y él tampoco ¿Le da vergüenza a él o qué? No Él lo que no tiene vergüenza Él no tiene vergüenza No, no, no Laura Laura, si bien no tiene vergüenza Tuvo una época esta relación donde Los dos trabajaban para el bienestar de la pareja, ¿no? Sí Sí Y seguimos trabajando Para Laura, Laura, ¿te suena este sonido? No No No, no hay nada No, no Yo le dije, le digo, mirá Al final me voy a tener que comprar uno Porque si No Y él me dijo Ah, pero me vas a tener que dejar mirar ¿Vos me estás jodiendo? Ah, ¿quién es? ¿Quién es que mire? Claro Claro Bueno, tenés que mirar Vos tenés que enamorar Exacto Claro Yo sé que no es Lo esencial Ni lo fundamental Para una pareja Pero ponete las pilas Perdón ¿Ponete las pilas? Le tenés que pedir al aparato Ah, no Ah, no No Claro Laura, ¿para vos el sexo es primordial en la pareja? Y llega un momento que sí, porque Sí O sea, llevo Sí A ver Por lo menos de última Tres veces por semana A veces una vez cada 15 días me tiene Y eso no es vida, Laura No No Eso no es vida Sobre todo cuando antes Comprobábamos que funcionábamos bien Exacto Sí ¿Qué cambió en esta relación? No sé No, sí, sabes Él nunca me quiere decir Él dice que está todo bien No, no está todo bien Momento Laura Vos hacías referencia al nacimiento del hijo Sí Sí Ahí, yo para mí que hubo un quiebre Después que tuvimos al bebé No sé Como que se le apagó la llama Yo que sé Vos decís que Tuvieron un bebé Tuvieron un hijo Y él cambió Su Su Sí, que lo buscamos mucho al bebé Claro Porque él no tiene hijos Él no tiene hijos Entonces No Al ser su primer hijo ¿Cómo se portaba cuando estabas embarazada, Laura? Ay, me tenía como una reina Sí Y además desde el punto de vista Traca, traca Eh Dunga, dunga Íntimo Lo hacíamos poco porque yo tenía Eh Tuve todo el embarazo Con amenaza de reina De riesgo y lo podía perder Y de aborto Ah, tenías que mantener a esta Tenías que mantener quietud Sí Sí Bien Pero una vez que nació el niño Y fue feliz Toda la familia Dijiste Sí Aguantemos la cuarentena Exacto Después de la cuarentena Arranquemos de nuevo como antes ¡Deparemos para la cura! Exacto Pensé lo mismo pero no ¡Fiesta! No 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 Hace dos años Y dos meses Que la venís remando En dulce de leche con dos cotonetes Claro Claro Qué imágenes hay Claro Mal Laura Nos contás por favor ¿Qué crees que sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué crees que pasó? ¿Cómo ¿Cómo Se relacionan ustedes dos Hoy día en la intimidad? ¿Pasó algo? Adelante No sé ni qué pasó Ni qué sucedió Yo solamente Hablo y le pregunto Porque o sea Una de las cosas que siempre dijimos Fue Hablar las cosas que Los problemas Las inquietudes Porque todo se arregla hablando Por supuesto Pero él dice que no Que está todo bien Que Él cuando yo le digo ¿Por qué no? Él me dice Ah pero vos también podés incentivarme ¿Cómo querés que te incentives Si siempre te estoy incentivando? No me jodas Claro Perdón Y él quiere Sí Él quiere que yo Haga todo el trabajo La previa La no previa Y Bueno Se trata de Que levantes qué? A buscar el papel higiénico Ah Pero pensé ¡Qué penal! ¡Qué penal! ¡Qué penal! Laura Claro El tipo decía Trae Anda ¿Vas al baño a limpiar? No No hay papel Es un comodín El tipo A veces es insoportable Que no se quiere ni dormir Sí Porque están en esa edad Y cuando se duerme Dije bueno Está Es la hora Perdón ¿A qué edad tiene Su pareja Laura? 35 35 35 años Sí Dame 35 años Amigo Ay Dios mío Laura ¿Qué edad tenés vos? 31 Oh Dios Laura estás on fire ¿Eh? Estás en el mejor momento De tu vida En el mejor momento De mi vida Claro Tengo salud Tengo trabajo Tengo No me refiero A como mujer Laura Obvio 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 Es general Laura Tú Viste que cuando una mujer Da a luz Después cambian los gustos Sí O Exacto Yo siempre se lo dije Porque me quedó como una pancita Que me Me incomoda Y yo le digo Sean O sea No te traigo más Sí Y él me dice Que nada que ver Que yo soy una psicópata Ah Laura Vos te estabas Vos estabas haciendo referencia Al tu físico Claro 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 Yo capaz que Cambié yo físicamente Y no le gusto más No le atraigo más ¿Tenés pancita ahora? Sí Me quedo como una pancita Bueno Pero sabés que esa pancita Está bien para agarrar Sí Laura Él dice lo mismo Pero Claro Laura Le digo Las palabras se las llevo al viento ¿Y los hechos papá? Yo me refería a que después De haber tenido familia En el embarazo también Cambian los gustos El apetito Antes comías dulce Ahora comés salado Capaz que también Te cambió el apetito sexual A vos no te cambió El apetito sexual No A mí no Es que a él Sí Al contrario Vos seguís teniendo El mismo y más Sí A mí me sigue trayendo De la misma manera O más Sí Porque siempre yo le digo Qué lindo que estás gordo Y te como todo Y siempre le estoy Haciendo referencia Porque para mí Ah Te gustan Te gustan las palabras chanchas No Pero estás con tu pareja Y es lindo Con tu pareja Está todo permitido Claro Sí Obvio Pero el tipo no Está con el celular En la cama Sí Con el celular En la cama Un día le dije Que se lo voy a romper A la mierda Bueno Es el final De las relaciones Laura Más allá de hablar ¿Vos no estirás Un poco la mano Para sacudirlo Un poco Y decirle Acá estoy Y pero ¿Cuándo me tocan a mí? No joda Peti Siempre yo Bien Ahora Cuando vos Inicias el trámite Sí ¿Él reacciona Y cumple O no? Hacé todo sola Y manejate Un poco Oh Dios O sea que estás remando Sola Sola Absolutamente sola Aunque él Cumpla después Pidamos Un deseo Sí Antes era todos los días De mañana Tarde y noche Sí Hoy cada cuándo Y trabajábamos Parejo Ahora trabajo Sola Sí Y ahora Entonces Laura Y cada 15 días Más o menos Una vez Cada 15 días Y con suerte Una vez Sí ¿Lo hablaste seriamente Como dos personas adultas Con él? Por supuesto Varias veces ¿Y qué dice? Porque hay que ir directamente Al asunto Laura Y que Nada Que a veces está cansado Porque él es asmático Y digo Pero loco Cuando no estás cansado Tiene ataque de asma Cuando no te duele el dedo Cuando no te duele la espalda Cuando no te comiste mucho Cuando no te duele la espalda No jodas Ponés Claro Por favor Laura Era asmático también ¿Estás escuchando? Mirá ¿Qué está escuchando? Mirá Vas Vas buscando excusas Pará Laura Cuando lo conociste También era asmático Sí Siempre fue Claro Entonces ¿Qué me pone ahora La excusa del asma? Obvio Claro Yo sufro de migraña Y a mí ni la migraña Me para las ganas De hacer amor Claro Dame con migraña Y obvio Dice que Que tener sexo Es bueno Para sacar los dolores Claro Te saca la migraña Y la migraña Te saca todo Bien Claro Pero Laura Hoy estamos a Lunes Sí El fin de semana ¿Qué pasó? Cero Cero Como cero 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 La semana pasada ¡Infeliz! ¿Cero? La semana pasada Creo que fue como El martes La semana pasada Martes Sí Y con suerte Digamos Sí ¿Vos sentís que es un trámite Lo que él hace Que no le pone Yo qué sé No sé qué decir ¿Y el trabajo extra Tampoco lo hace? No No hace nada ¿Qué quiere? Te hace Te hace Te hace hacer a vos Todo el trabajo Todo ¿Vos querés disfrutar? Dale Subí Traca traca Sí Pero yo no puedo O sea Disfruto Claro que disfruto Pero Hay veces que uno quiere que En vez de hacer Que le haga Por supuesto Todo Claro Un poco de amor Necesita Laura Claro Esto empezó Cuando tuvieron A tu hijo O a vuestro hijo Que hoy tiene dos años Sí En dos años Lo deben haber hablado Muchas veces Muchas ¿Y por qué No cambia Su actitud? ¿Tendrá otra Laura? ¿Se lo preguntaste? Sí Se lo pregunté No creo Confío plenamente En él ¿Sí? Uy El confío plenamente ¿Cómo sabés? No De verdad Nosotros también Si vos confías Nosotros también Laura Claro Confías plenamente En él No crees que tenga otra No Crees que le ha cambiado El apetito sexual Sí Crees que incluso También Como después del embarazo Esto es horrible Decirlo Imaginarlo más Pensarlo y vivirlo Debe ser espantoso Como después del embarazo Quedaste con pancita Vos sentís Que no lo atraes tanto Sí Siempre se lo digo Pero ¿Dónde está el amor? El amor es con pancita Sin pancita Sin pancita ¿Dónde está? Él me dice que sí Ah Imaginate Si Si todo fuera con pancita No ¿Yo qué estaría haciendo? Lo que hago ahora Nada Bueno Laura Sí ¿A quién hay que llamar? A Nicolás A Nicolás ¿Qué, qué, qué? Tiene 35 años Sí ¿Y cuál es la mano Que está necesitando? Que me dé pelota Bueno Bueno, más que que te dé pelota Que me haga pelota Que te haga pelota Que la Dunga, dunga Claro Traca, traca Que la Que la vida Que la vida te dé alegría Laura Sí Bien Eh Hace la vida Perdón El nene de dos años Sí Duerme en el dormitorio De ustedes Sí Tiene su cama Bueno Ahí hay un problema Problema Ahí hay un problema Laura Mirá que no se despierta Bueno Pero el nene Tiene dos años El nene duerme En la misma habitación Que los padres Es que no Quiere salir del lado mío ¿Qué voy a hacer? Bueno Y ya le dije Págate un tele Tampoco quiere Bueno Quizás tampoco Es la solución ¿Y cuál es la solución? Peti No jodas ¿No sacamos Al nene Del cuarto El dormitorio? Claro Yo lo quiero sacar Pero el bebé no quiere Y él tampoco Él es muy Le da mucha maña Y yo ya estoy acostumbrada O sea Tengo dos hijas más grandes Sí, claro Sí, sí Y yo le digo no O sea No Y él sí, sí, sí Ay no Que es muy chiquito Y que es su primer hijo Yo lo entiendo Pero está O sea No lo quiere sacar Del dormitorio No, dice que no Que es muy chico todavía Vos no tendrías Ningún problema En tener intimidad Con tu hijo de dos años En el dormitorio Y no Yo qué sé ¿Qué querés que te diga? No tiene memoria tampoco El pibe no sabe Qué están haciendo Pero ni se despierta Ni se despierta Tampoco Aparte Vos sos calladita Bueno Laura Laura Hay que llamar a Nicolás Para que te dé Pelota Bueno Para que te dé Sí Para que me dé Hace dos años Que están viviendo esto Desde que nació el niño El bebé Que además duerme En el dormitorio Con ustedes Sí Esto Que no lo quiere sacar Porque es muy chiquito Y no lo quiere poner Tampoco No Si no lo quiere sacar No lo quiere No lo quiere hacer nada Laura ¿Vos te haces responsable De todo lo que dijiste De lo que va a pasar? Por supuesto Vamos a llamar a Nicolás ¡Ahí vamos! Enrojecer Es cotidiano Ya lo ves Ahora la virginidad Es una cosa medieval Es tu carnet de madurez Ahí vamos Llama Ahí está Bien Nicolás atendió el teléfono Hola Hola Nico ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien ¿Y vos Nicolás? Bienvenido Bien de bien ¿Qué haces Petit? Nicolás ¿Qué hago? Le estoy tratando De dar una mano A tu mujer Decirle que no invente tanto A mi mujer Que ya la estaba escuchando ¿Qué? Bueno ¿Mintió Laura? En algunas partes sí ¿En qué partes mintió Nicolás? Y como que dice Que soy yo El que no quiero Bueno Eso fue lo que dijo Laura Sí Por eso mismo Yo te venía escuchando Y yo te escucho Hace más de 10 años Bien Gracias Nicolás A la que también Tenés que escuchar Es a tu mujer Obviamente que sí Sí Pero qué pasa Vos decís que no sos vos No soy yo Sos vos No, no Yo no digo que No soy yo Estella Yo digo que es un 50 y 50 50 y 50 Que para ser sinceros Y escuchando Las historias De cada uno Es más lógico Que venga Digamos 50 y 50 Este tipo de cosas Sí, claro Pero escuchando Pero escuchándola a Laura Y porque Laura Necesita una mano Nosotros le creemos a Laura Obviamente Hasta yo me agarré rencor Escuchándola Laura Ahora vos decís que Mintió En alguna parte En alguna parte Sí O exageró Quizás Exageró Bien Exageró No Ella dice que vos No querés tener relaciones Con ella No Para nada Desde hace No No para nada En qué sentido Obviamente que sí Por ahí vos estoy con ella Ajá Bien Entonces si estás con ella Es momento de hablar con ella también Obviamente Ahí vamos Laura ¿Estás ahí? Hola Estoy acá Hola Laura Mamita Hola mi amor Mamita le dijiste Sí Sí Siempre me dice mamita Mamita Bien Y vos Laura le dijiste hola mi amor Sí Laura Nicolás dice que es 50 y 50 Y los 50 de él no lo estaría viendo ¿A qué te referís Laura? Vos decís que él Hoy en día No está poniendo Absolutamente nada Para que esta relación Tenga intimidad No Nicolás Yo pienso que ahí Están fallando Te escuchamos Vos sabés que no Porque más de una vez Ella dice Yo la venía escuchando Que ah no Porque se queda con el celular Pero ella tampoco No dice nada No nada Se da media vuelta Y se acuesta a dormir Bueno Pero yo no te tengo que decir No jodas Claro Pero No es como yo te digo Yo siempre soy yo el que busca Mentira No Sabés que sí No mientas Sabés que sí Nicolás Yo si no te busco A mí nadie me busca Laura Nicolás Te escuchamos Te escuchamos Laura Te escuchamos Te escuchamos Vos sabés que no es así ¿Cómo que no? Que muchas veces te digo Y amor hoy Mentira Que el que incentiva siempre de noche soy yo Si no Me acuesto a dormir Amor todo el día Te estoy diciendo Y hoy vamos a hacer el amor Y hoy vamos a hacer el amor Vamos, vamos, vamos Y llega la noche ¿Te acuesta a dormir? No, no me acuesta a dormir Hago dormir al bebé Y vos estás mirando con el celular Y cuando quiero acordarme Dormí con el bebé Y vos seguiste ahí Hasta la una de la mañana A dos estás con el celular A veces son las ocho de la noche Y están las gurisas Y van bien Y está tu padre Y todo el mundo No Nicolás ¿A vos te jode que en el dormitorio Esté el bebé de dos años? Para nada Para nada Porque él no se entera Y él duerme toda la noche de corrido Duerme toda la noche de corrido Ustedes hacen Muerden la almohadita Hacen silencio Laura Nicolás Te pasó la pelota a vos Te escuchamos ¿A mí? Sí Pero yo ya dije Todo lo que tenía que decir Él dice que no Yo para mí, sí Nicolás Yo para mí Yo ya le dije mil veces Yo para mí Yo ya no No lo atraigo Y él no sabe Ni cómo decírmelo O no sé Bueno, es un buen momento Este Atención Nicolás Oigo Laura tuvo familia Laura tuvo familia Te felicito Tenés un hijo Tiene dos años Gracias Me imagino la felicidad Que trajo a la familia Y a la pareja Sí, claro Pero claro El cuerpo de Laura Debe haber cambiado Después de Del embarazo Después de haber tenido Familia Después de haber parido Laura dice Que tiene pancita Y que no te atrae O que le parece Que no te atrae Para nada A mí me sigue atrayendo Como el primer día Y entonces Si antes Como el primer día Si antes Tenían relaciones A la mañana A la tarde A la noche Porque así Lo contó Laura ¿Por qué hoy Cada quince días Nicolás? Y porque a veces No se puede ¿Cuántas veces Hemos estado Cerramos la puerta Del cuarto Y aparece la gurisa Aparece el padre La madre Y es como todo Es un pudor ¿No? Sí, claro Mentira Si me decís Después de las diez De la noche Las once Que ya todo Ha costado todavía Pero a las ocho De la tarde De la tarde No se puede Laura ¿Por qué dijiste mentira? Miente Porque después Que cerramos la puerta Muy, muy ¿Cuántas veces Ayer nomás Cerramos la puerta Y entró la gurisa Porque estaba La luz prendida Todavía Y con la luz Prendida No 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 Traca, traca No trabajamos No Nicolás Dime Vos decís Que Que esta relación Sigue Sigue Atrayéndote Ella como mujer Sigue atrayéndote Obviamente que sí Pero Laura Se queja Que cada quince días Solamente tienen relaciones Sí Sí Cada quince no Te la vengo contando No, no creo ¡Hala, pucha! Laura Ahora fue La última vez Fue el martes pasado El miércoles El martes El miércoles Bueno, martes, miércoles No importa Es lo mismo No pasa nada Ya estamos a lunes Póngan ¿Eh? Y después no se ha podido Y después no se ha podido Y cuando se puede Y cuando se puede Deja dormir Y cuando se puede Vos decís Me dejá dormir A las ocho de la noche Te dormí A las nueve de la vez No No, aparte Es como cuando Ya Te morí de gana Ahí Te avivaste De que estoy acá Y no Pero ¿Cuántas veces Te he dicho Siempre soy yo Y que tiene que avanzar? Laura ¿Eh? Laura Parece Laura parece ser Que lo que vos Presentabas como Que eras vos La que tomaba La iniciativa Ahora es Nicolás El que dice No, yo siempre Tengo que tomar La iniciativa Él está con el celular Me acuesto en el pecho De él Cuando ya estamos Tranquilos todos Y me acuesto ahí Y digo Bueno Bajo la alita Qué lindo Sí Y me duermo En el pecho de él Y usted sigue Con el celular Y bueno Vos que estás Reclamando Laura Que no Que te deja dormir Que me deja dormir Claro Vos no te querés dormir Querés que te abrace Que te toque Obvio Obvio Para que las tengo Claro Sí Tocame Decíselo Decíselo Lo mismo digo yo Tocame Ah Atención Laura ¿Podés decírselo vos? Lo que Que me toque Que me toque Tocame Haceme algo Nicolás Te toca a vos Y lo mismo Le digo yo Tocamelo un poquito Y entonces Laura Creo que va a ser mejor Ponerse de acuerdo hoy ¿No? Y que entreguen La cachufleta También Laura Digo Es extraño esto Porque parece ser Que lo que vos decías Como algo que Culpabas a Nicolás Nicolás te culpa a vos Ahora Mira yo lo único Que sé que Lo único que haces Es estar con el celular ¿Es cierto eso Nico? Y a mi poca bola Yo espero A que me incendio O algo Yo que sé Si ella quiere o no Si no me lo demuestra Siempre te lo No seas hijo de puta Que siempre te lo Epa Epa Ya hay niños al aire Epa Opa Pero vale porque le salió del alma Vale Siempre te digo Sí claro Bien dicho Bien dicho Siempre le digo Ahí está ¿Qué le decís? ¿Qué le decís Laura? Que por mí Todos los días Mi amor A mí me atraes Como el primer día Me encanta hacer el amor contigo Sos todo para mí Pero no No Y entonces Nico Y yo a veces espero Antes me manoseaba todos los días Ahora no me manosea No hay franelio No hay franelio Laura Y yo espero lo mismo No seas hijo de puta Besos y franelios Bueno pero Entonces No esperen que franelé el otro Franelé uno Franeléame Pedile que te franelé ¿Ante? Sí Mirá Con decirte que hasta Me machucaba Haciendo la moradora Ni eso No Mirá te dejaba moretones Sí Claro Bueno ¿Vos querés el Nicolás de antes? Sí Bueno Nicolás Dime ¿Puede volver a partir de hoy El Nicolás de antes? ¿Y si vuelve la Laura de antes? Ah Bueno Laura ¿Y cuál es la Laura de antes? ¿Cuál es la Laura de antes? Nicolás La que vivía incentivando Y andaba toqueteando Y arriba Y eso y lo otro Y después de ahí Nunca más Y cuando yo me acerco a vos Me escupís como la otra vez No Jamás Sí ¿Sabés que sí? Bueno Puede haber pasado una vez Pero no va a volver a ocurrir Nicolás Hacía una semana que estábamos discutiendo por eso Nicolás Cosa que no discutimos nunca ¿Vos querés que vuelva la Laura de antes? Exactamente Laura ¿Vos querés que vuelva el Nicolás de antes? Sí Bien ¿Pueden a partir de hoy A las 8 de la noche O a las 10 Cerrar la puerta Y tratar de volver a ser La pareja que fueron? Nicolás Claro que sí No le pidas nada Da vos Laura No le pidas nada Da vos Sí Que suelte el celular Que suelte el celular Y que haga el trabajo Que bien hacía anteriormente Sí Claro Laura ¿Querés pasar por la farmacia Y comprar ese gel Que tanto estaban esperando también? Ya lo encargué por Mercado Libre Ah bueno Ya se encargó el gel Nicolás Excelente Aprovechá ¿Eh? Nicolás Excelente Me parece que hoy Después de dos años Después sí Están golpeando Y se abren las puertas del cielo Nicolás Y la del fondo También Después de dos años Laura Vas a volver a ser la Laura de antes Sí Porque yo lo amo como el primer día o más Nicolás Vos vas a ser el Nicolás de antes Claro que sí Bien Nicolás Ya sabés lo que a ella le gusta ¿no? Sí Obviamente Laura Oigo Nicolás sabe lo que a vos te gusta ¿no? Sí Bien Y es un desgraciado ¿Por qué es un desgraciado? Porque sabe lo que me gusta y no lo hace Bueno Entonces podés pedir Si lo tengo que pedir No lo quiero Muy bien Muy bien Muy bien Laura Laura No lo pidas No lo pidas Nicolás lo va a hacer Y te va a sorprender Como en los viejos tiempos Uruguay, Uruguay Laura Sí Vos tenés que hoy también Hacer lo que a Nicolás le gusta Sí Sí ¿Sabés lo que? Me compré una lencería No le iba a decir nada Pero me compré una lencería A ver si Si lo motivo Bueno Me parece hoy Nicolás Dunga Dunga Hoy se me da Que hay que dormir temprano al nene Las nenas acostarse temprano Sí Que tu padre no joda Laura te pido por favor Traca Traca Nicolás Dunga Dunga Sí Me repetí Hoy Volvés a ser el de antes Sí señor Júralo ¿Vos llamás? Todavía No creo en Dios Pero te lo juro Laura Aleluya ¿Qué querés preguntarle? Si todavía me ama Muy bien Obviamente que sí Que todavía te amo Y más que antes Muy bien Laura ¿Vos vas a ser la Laura de antes también? Obvio Mañana te llamamos Laura Mañana me llaman Mañana te llamamos Atención Y nos vas a contar Con lujo de detalle No, no Solo necesitamos saber Si vos volviste a ser el de antes Nicolás Sí Y si ella volvió a ser la de antes Dunga Dunga Laura Sí Atención ¿Hay algo especial que quieras para hoy? Eh... No Lo especial se da en el momento Lo planeado siempre sale mal Bien Pero la ropita sí Va a estar ahí Espero que sí Que llegue hoy Bien Hasta las 10 de la noche Decía que llegaba el delivery Y el gel también Sí Nicolás ¿Algo para declarar? Nada Mañana llamarle Que te cuente nomás ¿Querés anticiparle algo a Laura De lo que va a pasar hoy en la noche? Y que hoy Los ojos se le van a dar vuelta Como el exorcista Siento Siento malos pensamientos Era la cabeza entera Con los ojos La cabeza entera Ay, Dios mío Era la cabeza entera Que se daba vuelta Uruguay nomás Nos vamos a la pausa Dunga dunga Dios mío Hola puya Historias como estas Miles Que alegra tu vivir Pausa Arrancan las vacaciones Y yo Arrancan las vacaciones Y yo Seguí la frase al 094-282-802 Arrancan las vacaciones Y yo Arrancan las vacaciones Y yo Siento malos pensamientos En Montevideo